¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. Saludos mi gente, nuevamente de ¿Qué es lo que Confidel? Como cada lunes, llegando a partir de las 9 de la noche por Facebook Live, Instagram, Periscope, Twitter y YouTube. Como siempre nos acompaña nuestra exquisita amiga Clarissa Acevedo desde Atlantic City, New Jersey. Buenas noches Clarissa, ¿cómo estás? Muy buenas noches Fidel, yo contenta que nuevamente se haya dado este encuentro, dándole pues también un saludo súper caluroso ahí a tu audiencia. No, 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 estamos muy bien. Tú sabes que a veces hay ciertos problemitas, ciertas cosas que vienen a impedir que uno sea feliz y eso. Pero tenemos algo en común tú y yo, es que somos personas positivas. Tenemos metas y la queremos lograr y nos lanzamos. No tenemos miedo a nada. Definitivamente es así. A toda adversidad siempre pues hay que buscarle ese equilibrio y de eso se trata la vida. De eso se trata la vida Fidel. Así que ya tú sabes que aquí seguimos con una actitud positiva y pues con un corazón, ya tú sabes, súper alegre aquí para compartir con tu público. Fidel, pues hoy este segmento que hemos preparado, ¿verdad? Con mucho cariño. Sí, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy lunes? Fíjate, vamos a hablar de un hábito que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos, que lo hemos convertido en un hábito. Y es el sentirnos ofendidos, Fidel. No sé si a ti te pasa eso, pero lo que hice hoy, pues traerlo aquí para que lo conversemos un poquito. Y sobre todo eso, para que al final pueda quedar un contenido poderoso que la persona, si así lo entiende, pues lo pueda poner en práctica o pueda tomar lo que entienda que le pueda funcionar en su vida para eso mismo, para que siempre pueda crecer y hacer la mejor versión de sí mismo. Entonces, ¿qué te parece a ti ese tema de...? No, está muy bueno porque hay personas que son tan, tan idelicadas, tan delicadas, que hasta con una mirada se sienten ofendidas. Es verdad, la gente se ofende fácil, ¿eh? Sí. Es una vida tan hermosa. ¿Cuál es la necesidad de ofenderse tan fácil? Tú sabes qué es lo que pasa, Fidel. Yo digo que un caso que hace que nosotros, porque me voy a incluir, ya que por mucho tiempo puedo decir que yo estuve parada ahí, en esa posición de sentirme ofendida con facilidad. Yo recuerdo que en ese entonces me decían, pero tú sí coges cuerda, tú sí coges cuerda. Pero es una persona que tú coges mucha cuerda. Y pues, obviamente, era porque todavía estaba... Con el perdón, hay que explicarle a lo que no son dominicanos, que es coger cuerda. Te doy la palabra a ti, explícase lo que es coger cuerda. Coger cuerda es uno molestarse o incomodarse, porque lo estén... Lo que le llaman ahora de que es bullying, porque ahora todo es bullying, burla. Ahora todo es bullying, todo es bullying y burla. Entonces, uno sentirse ofendido es muy fácil. Eso es coger cuerda, que a uno lo comienzan a molestar con cualquier tema, con el que uno no se sienta cómodo. Ya sea lo que sea, cualquier tipo de tema, sea farándula, deporte, política, lo que sea. Pero que a uno sienta que uno se sienta ofendido. Exactamente. Entonces, ahí viene la ofensa. Entonces, pues por eso te digo, porque es algo que por muchos años yo lo experimenté, yo lo viví. Y de verdad me sentía así, me sentía con esas emociones caóticas, perdiendo el control y dándole la oportunidad a esa persona, muchas veces, ¿verdad? Porque la persona lo hacía a priori, es decir, lo hacía con esa intención. Ah, déjame, qué sé yo, decirle una palabra que a ella no le guste, ¿para qué? Para yo realmente atacarla y llevarla a mi plan. Y eso se puede dar en cualquiera de los escenarios, ¿tú me entiendes? Es decir, desde tu vida personal con tu pareja hasta en lo que es la vida ya laboral o con un amigo o en cualquier actividad que tú te encuentres. Y es precisamente porque yo digo que el mal número uno para nosotros crear ese hábito es, ¿sabes qué? Fidel, las expectativas. O sea, porque cuando tú, supongamos, tú estás en tu casa, ¿verdad? Y tú le dijiste a alguien, mira, tú me puedes traer la comida, ¿verdad? Llegaste, tú tienes que comer. ¿Y qué pasa? Que la persona no cumple ese cometido, esa petición que tú haces. Tú empiezas a desesperarte. De hecho, quizá la persona no pedí hijo, no definitivo, pero va a ser en su tiempo. Entonces, ya ahí tú empiezas a sentirte mal y puede que llegue a sentirte ofendido. ¿Por qué? Porque si fue quizás un hijo que te lo hizo a ti, entonces las expectativas que tú tienes de ese hijo es que el hijo debe ser cumplido con el papá, que debe de obedecerlo y de realmente cumplir con las peticiones que le hace su papá por el rango, ¿verdad? Entonces ahí viene esa equidad y ya desde ahí empieza esa molestia llegando a convertirse en eso, en una ofensa. ¿Por qué? Porque puede ser que entonces vengan intercambios de palabras o venga un enojo fuerte o venga donde ya tú definitivamente tomas una decisión y dices, ya no me traguen nada, yo definitivamente lo voy a tomar por mí mismo, ¿me entienden? Entonces, ese es un mero ejemplo porque a veces en la cotidianidad de la vida tendemos mucho a crear ese tipo de evento. Entonces, ojo con esto, es la intención de que si ya es un hábito, definitivamente es un hábito negativo. Cuando te cuentas, yo dije, no, 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 Clarisa, tú tienes que borrar esto. Y como tú decías, la vida es muy simple y muy bonita como para yo entrarme en la película de la otra persona. Sí, pero acuérdate que a veces sucede que hay personas que se sienten bien ofendiéndote. Lo hacen y es un hábito en ellos. Por ejemplo, ofenderte, decir cosas que te molesten. Entonces, cuando ya te llevan al tope y eso, que saben que ya tú estás sumamente molesto, entonces ya tratan de bajar la guardia, ¿tú entiendes? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque hay gente así que le gusta sentir que el otro está ofendido o ofender a la demás persona. Que a veces es una forma de humillar. Sí, claro. Pero que todo esto se hace desde un desconocimiento. Se puede hacer también desde, como te digo, es decir, mira, lo más grande es cuando tú conviertes una costumbre. Para que las personas estén un poquito más aterrizadas con el tema, costumbre y hábito es casi lo mismo. ¿Entiendes? Podríamos decir que una cosa va con la otra. ¿Por qué? Porque el hábito ya es cuando definitivamente se va solito, se hace solito. Y la costumbre es cuando de tanto tú repetir la misma acción, bueno, pues ya definitivamente ahí ya vincula con el hábito. Entonces, ¿por qué caemos ahí? ¿Caemos ahí por qué? Porque esos pensamientos que a veces nos llegan y que son negativos y que son realmente no tan positivos para crear una vida equilibrada. Es decir, una vida donde yo a ti no te haga daño y, pues, por supuesto, tampoco me lo haría yo misma. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Porque cuando nosotros ofendemos es porque hay un pensamiento. Como yo te dije, tú esperas algo. Al tú sufrir esa decepción porque no, las cosas se salieron de tu control. Tú no tienes el control absoluto de que sea como tú quieras, cuando tú quieras. Y todo eso, pues, entonces ya ahí tú conectas con una frustración inmediata, ¿verdad? Porque porque te imaginaste algo, pero algo que no es real, es algo que está en ti. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear una conciencia de saber, óyeme, yo puedo enviar, yo puedo mandar en mí, pero yo no puedo mandar ni siquiera en mis hijos, en mi pareja, en mi jefe, en cada una de las situaciones externas que yo me voy a relacionar. Eso te baja, le baja estrés y sobre todo eso. Porque al final, cuando hay una ofensa, va a haber malos entendidos y puede ser que incluso la relación la acere. Porque dependiendo del tipo de ofensa, porque pueden ser ofensas pequeñitas, pero ¿qué pasa? Que se pueden convertir en una bola de nieve y caer ya en un estado ya muy adverso, donde incluso puede que llegue una enemistad o, como te digo, es decir, cosas por esa índole, porque porque la persona siente de que ya se le está faltando en hacer el respeto. O ya ves a personas realmente siempre como una persona negativa o una persona no agradable para ella o para compartir. ¿Por qué? Porque siempre se vive ofendiendo. Entonces, que te quiten a ti ese catálogo o esa, podríamos decir, que esa carita, de que te vean a ti siempre como esa persona ofensiva o esa persona que se ofende con facilidad. Sí, pero es lo que te decía. Pero a veces hay personas que usan eso, como tú dijiste anteriormente, como un hábito. Un hábito. Ellos saben las cosas que te molestan y ellos están molestos sin ningún motivo, pero ellos buscan la forma de cómo molestarte. Ellos saben qué te puede molestar. Entonces te dan, como dicen en Santo Domingo, por el pelado. Entonces te tocan el tema que no te gusta con tal de llevarte a que tú te molestes. Entonces, es inevitable a veces. Bueno, por eso te digo. Entonces aquí, ¿cuál es el mensaje de hoy? El mensaje es para que cualquiera, no importa en la parte que tú estés, pueda ser que tú seas la persona que le eche leña al fuego, ¿verdad? Para llevarlo ahí a un lenguaje más trivial, que viene siendo lo mismo. Es decir, a ti es que te gusta buscar la forma de que la persona se sienta ofendido. ¿Por qué? Porque tú empiezas a castigarlo o tú empiezas realmente a hacer las cosas que tú sabes que le molestan o que tú sabes que realmente van a acelerar su sistema, ¿verdad? De pensamiento y de todo. ¿Por qué? Porque esa persona, al momento que tú le digas algo que le molesta, lo que va a hacer es que va a ser reactivo. Entonces, con mucha facilidad nosotros caemos ahí en ese escenario de la reactividad. Para tú no ser reactivo, tú tienes que trabajar bastante. Tú tienes que empezar a modelar y a eso mismo. Tú dices, pues espérate, al final del día, esto es algo que es elección de él. Es lo que él quiere. Y lo que él quiere no necesariamente es lo que yo quiero. Entonces, el tú poder manejar eso es como te digo, tú le bajas intensidad al momento y sobre todo si ya tú has creado un hábito, que en este caso es un hábito negativo desde mi punto de vista y lo digo por mí. Entonces, desde que yo empecé a soltar eso y a saber realmente cuáles eran las consecuencias, que al final realmente quien se estaba haciendo daño era yo misma, cada vez que yo les daba la oportunidad y les daba el control y el poder a las personas a que realmente me llevaran a su terreno a través de eso, de yo sentirme pues ofendida por lo que yo no esperaba. Porque es que yo no puedo controlarlo, ni tus pensamientos, ni lo que tú digas, ni tu forma de actuar, ni siquiera tus costumbres, los hábitos que tú tengas. Entonces, eso, como te digo, va a aligerar bastante todo, incluyéndonos a nosotros los papás. Porque a veces tú, como padre, por ejemplo, te lo digo yo que tengo niña chiquita, tú puedes salir e incluso tú quieres controlar cómo la niña se va a comportar quizá en un lugar público, en un restaurante, en una tienda o eso. Entonces, cuando tú, indistintamente de que tú puedes corregirlo, tú sabes que esa personita es una persona individual y que por más que tú quieras, va a llegar el momento en que va a ser libre y va a actuar de forma natural y libre con lo que quieras hacer en ese momento. Entonces, como te digo, tú le bajas bastante intensidad a eso, a tú ofenderte o sentirte ofendido por algo que no puedes controlar. No, eso es así. Pero a veces, acuérdate, con los niños podemos controlar quizá eso, podemos manejarlo un poquito mejor. Pero el adulto, el adulto a veces hasta se convierte en masoquista. Sí. Si lo ofenden tanto que ya se convierte en masoquista y cuando no lo ofenden, ya como que le hace falta, aunque le moleste. Sí, porque es lo que te digo, es decir, aquí al final es tú tratar de imponer un punto de vista, es decir, yo no puedo imponerte a ti mis ideas. Las ideas tuyas son tuyas y las ideas mías son mías. Entonces, cuando uno piensa que eso se llama respeto, ¿me entiendes? Es decir, bueno, yo respeto de que indistintamente de la preferencia que yo quiera, él tiene su propio punto de vista. Entonces, es como te digo, es como tú querer la paz en vez de la guerra. Bueno, entonces, ¿cuál sería el consejo al final para evitar esas cosas? Cuando tú me ofendes mucho, ¿cómo yo escapar de eso? ¿Cómo yo puedo escapar de eso? Pero yo sintiéndome bien contigo, pero tú me ofendes, tú me agredes. ¿Cómo yo puedo escapar de eso? Bueno, mira, primeramente es si la ofensa es muy grande, ¿verdad? Porque a veces llegan que, sobre todo las palabras que tienen tanto peso y tanto poder que las personas deberíamos de considerar esa parte. Si tú tienes que irte del lugar, vete, ¿me entiendes? Respira, cuenta hasta 10. Estos son mecanismos que te pueden ayudar quizás a tú no a ser reactivo. Es como que tú me des un puñetazo y yo me lo piense antes de yo devolverte otro. Yo sé que no es un trabajo sencillo y fácil. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a través de la sociedad de que realmente tú tienes que defenderte. Entonces, hacia la agresión, yo soy de las que creo que no lo veo así. En mi punto, yo evitaría tener que llegar ahí. Entonces, para tú evitar eso, ¿cómo te digo? Si te tienes que ir del lugar, tú te vas. Si tienes que guardar, tú mejor te dices, bueno, yo mejor guardo un minuto de silencio y luego hablo o luego llamo a esa persona y le hago saber que realmente debe de parar quizás en el manejo en que se comporta o que dices cosas. Por lo menos yo lo hago. Es una de las cosas que yo hago. Si tú me dices algo en público y de repente, exacto, yo me sentí ofendida porque es algo natural. Son emociones que tú no puedes controlar. Si lo sentiste, lo sentiste. Entonces, pues yo lo que hago es que yo luego te llamo en privado y te digo, mira, a mí no me gusta que tú me digas esto. O si tú me tienes que decir algo, por favor, sé delicado y tú me llamas en privado y tú me lo dices. Esas son cositas que estoy hablando desde mi experiencia sobre las cosas, cómo yo he podido manejar este tema que es, óyeme, es el pan de cada día y que con mucha frecuencia, pues nos lo vamos a encontrar en la calle, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos los lugares. Bueno. No, le decimos entonces, como tú dijiste que un minuto de silencio, lo que sea, le decimos entonces como el torito, como la bachata del torito. Esto la costa el torito. La que dice al final, la que dice al final, ¡se murió! Y lo dejamos así. Exactamente. Sí, porque ahí tú, tú no creas o no, realmente tú te estás librando. Y aquí al final es como al inicio tú empezaste. La vida es muy ligera, es muy frágil, es muy bella. Y entonces cuando ya tú sabes que la vida es eso, tú no te entras en el personaje de la otra persona. Porque al final el rollo de esa persona no es tuyo, tú sabes. Si esa persona se ofende, es su rollo, ya se le pasará. O tú, ¿cómo te digo? Salirte de ahí. Si es en el caso tuyo que ya tenías ese hábito de ofenderte, salte también de ese personaje. Porque al final realmente tú lo único que haces en cada ofensa es lastimarte. Porque tus emociones y tu cuerpo físico te va a pasar factura. Bueno, eso es así. Y yo te voy a pasar factura ahora mismo porque tengo que despedirme de ti. Así que te paso tu facturita y te deseo mucho tu tiempo. Te deseo las buenas noches, feliz semana, donde la gente te sigue, donde te seguimos. Definitivamente, muchas gracias. Igual para ti, corazón. A mí me pueden seguir en Facebook, en Enfócate 01, Enfócate tu ser. Y también en Instagram. Ahí tengo ambas cuentas en las cuales también comparto contenido para eso, para seguir creciendo en esta vida que es tan corta, tan ligera y que debemos de llevarla suavecito. Sí, como Alvi Crespo, suavemente. Suavemente, felizísimo. Bueno, muchísimas gracias. Que pases buenas noches. Dios te bendiga. Tú sabes que siempre es un placer compartir contigo y tenerte como coach de cabecera. Ay, para mí también. Y de verdad, muchas bendiciones ahí para tu público. Pero bueno, que esto le sirva a alguien. De verdad, muchas bendiciones y una excelente y maravillosa semana. Y cuando lo ofendan, ya usted sabe. Denle un minuto de silencio, que ahí murió. Ahí murió. Buenas noches, mi amor. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Bye. Chao. Bye. Que lo que Confidel presenta social, cultural, deporte, arte y mucho más de lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. No, 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 no.